Estamos vinculando miles y miles de maestros y maestras en contra de la imposición de estas contrarreformas o pseudo-reformas impuestas al pueblo de México, incluida la pseudo-reforma educativa. Y estamos exigiendo a la Secretaría de Gobernación una meta de negociación de alto nivel con capacidad de dar convicción a los demandas cambiados por el motista y lo natural. En este sentido, camaradas, duro camaradas, demorados, firmes compañeros. En este sentido, compañeros y compañeras, vamos a recibirlos y obligar a los donadores y a todas las acciones de los únicos resistidos en el inoculado. Con el compromiso con los padres, con la familia, con los estudiantes, con nuestras autoridades y regresamos nuevamente a la lucha, a la resistencia ante la cerrazón de apretar la mesa de negociación para recibir las demandas que realizamos el 1 de mayo como coordinadora de la CENTE. Tenemos a final de esta actividad una asamblea nacional representativa de la CENTE, donde están incluidos todos los referentes de la República Mexicana. Hoy sabemos y tenemos claro nosotros como representantes de la coordinadora que en este momento se están movilizando en todos los estados de la República, estudiantes, padres de familia, jornaleros, obreros, campesinos, maestros. Y esta fuerza que hoy toma la CENTE en esta jornada de lucha o en esta etapa de la jornada es importante, porque nosotros fuimos convocantes a esta gran aglutinación de fuerzas para conformar el Frente Único y arribar a la gran huelga nacional de nuestro país. Queremos decirle al gobierno federal que la CENTE hoy se manifiesta nuevamente para decirle que la militarización, de la protesta social, para decirle que la represión en contra de líderes y representantes de todas las organizaciones sociales del país no lo vamos a permitir, como este gran movimiento que hoy se está forjando en el medio. Anunciar desde hoy que nuestra asamblea nacional tendrá la facultad, como así se dice, de acordar nuestro nuevo plan de acción y seguramente actividades de carácter político en el eje, que hemos seguido trabajando y que no vamos a renunciar jamás a la protesta, porque nosotros seguimos dependiendo los derechos de los trabajadores, la estabilidad laboral, la defensa de la educación pública y del empleo, nuestras demandas hoy puntuales, además de la aparición de nuestros compañeros normalistas, la libertad a los presos políticos y toda una serie de demandas que planteamos en el trigo de hoy. De tal forma que hoy la gobernadora nuevamente adquiere al Distrito Federal y con presencia, debo decirles puntualmente, con presencia de todos los estados de la República, hoy manifestándonos en contra de la más llamada reforma educativa, particularmente de los exámenes punitivos y de esa evaluación que se ha asociado hoy. Así que no se empate. Aparte queremos en este marco denunciar que aquí en el Distrito Federal la autoridad educativa no ha mandado las boletas de calificaciones como es costumbre, ha obligado a las escuelas a no entregar... Hay que aprender a leer, como dice que va con acento, no, no hay que creer todo lo que dice. Desde toda la semana pasada su plataforma dichosa de internet quedó bloqueada y no pudimos ni siquiera bajar las calificaciones. Desde el día de ayer la CEP anuncia que solamente son 900 escuelas afectadas. Quiero que sepan que son más de 4 mil, porque es la escolar, la educación especial, primaria, secundaria, que han sido afectadas por esta situación y su responsabilidad para cortar los presupuestos han dicho que nosotros tenemos que imprimir las documentaciones. Como no pudieron en su plataforma, desde allí están entregando boletas de papel con errores en las calificaciones y esto es una denuncia muy clara para el doctor José Ignacio. El EF no está cumpliendo más que el principio del tronco. Nos quedan durmas para pagarnos 50 pesos. Hacemos este importante documento a las escuelas directamente. Este es un punto importante, dado que nosotros como profesores estamos cumpliendo el carácter con el amor con este compañero Rubén y salimos entregarse a la educación de la familia porque ayer han dado los proyectos. Pero queremos denunciar este hecho ante la opinión pública. Desde la CEP no cumple y tendría que ser el modelo de salud. Bueno, definitivamente nosotros somos parte de la Comitadora Nacional de Trabajo de Educación y nos regimos por los órganos de la toma de decisiones y sobre todo de su ANR. En ese sentido, estamos manifestando que el día de hoy estamos cerrando una fase de lucha y abriendo prácticamente otra misma que será discutible en nuestra familia nacional. El día de hoy, donde estemos trazando todo ese menú de actividades que van a operar en parte de acción nacional, considerando que hoy en este país no solo la Comitadora Nacional se está manifestando, sino que es agraviado por la reforma educativa. Y estamos considerando que todo este tema será de lucha hasta que las autoridades entiendan que es necesario, que es una prioridad abrir la mesa de negociación para que conozcan de parte nuestra las propuestas necesarias para que de una vez por todas pudiéramos estar cerrando el capítulo en contra de esta mal llamada reforma educativa y anexando las propuestas de nuestra coordinadora nacional en el sentido del documento donde manifestamos sobre la educación que necesitamos todos los mexicanos. Creemos que la educación debe seguirse manteniendo pública y no permitir a los organismos internacionales, a los organismos locales y a la iniciativa privada a que con el erario público sigan ellos tratando de malgastar alguna situación donde las escuelas permanecen totalmente en el abandono. Entonces en ese sentido manifestamos que la luz en contra de la mal llamada de la reforma educativa sigue de largo y decimos que hasta que no le quitemos el carácter punitivo a las evaluaciones que es uno de los ejes centrales de la reforma en ese sentido las 26 entidades del país se irán manifestándose en esta ruta. Creemos que Chiapas estará como lo ha marcado la ANF y como parte fundadora de la coordinadora nacional. Por eso decimos que en esta lucha no hay ningún paso atrás y que las autoridades se entiendan. Queremos dejar de manifiesto que aunque se ha criminalizado la protesta social se ha ido a querer intimidar a la vigencia de la sección nosotros manifestamos que si tocan a uno tocarán a la coordinadora nacional y en ese sentido estaremos dispuestos también a ganar una respuesta muy palpable y concluyente por la que la coordinadora ha venido realizando. Hoy estamos en una etapa de estimulación de fuerza en todo el país donde los diferentes sectores, las organizaciones sociales, los estudiantes y bueno, considerando que el día de hoy esta jornada de lucha nacional donde hay una movilización central aquí en la ciudad de México como también hay movilizaciones en prácticamente todo el país. Miles y miles de compañeros que están saliendo hoy a la calle con un riesgo de actividades que ha sido diseñada por la coordinadora nacional y que este fenómeno estudiante va a cantar enmarcada hasta que la autoridad entienda que es necesario, que es prioritario y estará en la mesa de negociación y una vez podamos dar la respuesta a este tema educativo que es tan largo. Decidimos también que en el caso de quienes hoy intentan demandar a la vigencia de la coordinadora nacional deciden que primero tendrían que gozar de una calidad moral para hacerlo, recordemos que en el caso de la organización mexicana primero encabezada por Felipe González todavía no se resuelve o han querido darle carpetazo al asunto de las camionetas de Nicaragua y es un asunto que calidad moral puede usar esta representación de poderes prácticos. Entonces en ese sentido creemos también que el secretario de Educación de la Nicaragua debe responder por los resucionamientos de los 45 indígenas de la Nicaragua que todavía no lo ha hecho. En ese consideramos que no tienen ninguna calidad moral para querer enjuiciar a ningún luchador social menos de la coordinadora nacional. Por eso decimos que nuestra asamblea nacional representativa hoy estará trazando la próxima fase de lucha hasta que las autoridades empiegan el porqué de los resucionamientos de la meta de los seis. Guerrero, a partir del 8 de octubre nos declaramos en platón en apoyo a los 43 padres de familia que perdieron sus ritmos del día 26-27 de septiembre de 2014. A partir de ahí nos hemos entregado en apoyo a los 43 incidentes de justicia a los que cayeron en igual así también a los desaparecidos. En eso estamos pero el magisterio a nivel guerrero y a nivel nacional también tiene sus demandas. Les decimos hoy el magisterio de Guerrero una parte está aquí en la Ciudad de México y una parte mandamos a la Ciudad de Iguala. Hoy hay una marcha en apoyo a los 43 padres de familia y ellos se encuentran manifestándose en ese lugar. Por lo tanto la lucha tenemos que seguir adelante no podemos quedarnos callados con esta imposición desde los senadores diputados federales desde Peña Nieto es una imposición en un momento consulta por parte de las bases del magisterio a nivel nacional. Por lo tanto tenemos que continuar con la lucha y la exigencia de la mesa de trabajo para la CENUM y esperamos que la autoridad se entienda esta situación que se vive en el magisterio y no es nada más en el magisterio otros sectores también tienen su reforma. Por lo tanto el llamado es la unidad de la organización y la organización compañeras y compañeros vamos a cerrar con esta información de la coordinadora nacional la exigencia de la libertad de nuestros presos políticos de los detenidos de la aparición de nuestros 43 estudiantes es una exigencia a nivel nacional y de todos los presos y desaparecidos en todo el país alucinados no solamente en la coordinadora sino en las organizaciones sociales decirles también que sindicatos como el Estudan como los compañeros del sindicato de los compañeros de bachilleres están con nosotros y no solamente en Oaxaca se ha emitido el asunto de no a la calificación de los estudios de los compañeros como ya mencionaban aquí en el Distrito Federal nosotros en Oaxaca tenemos claro el pronunciamiento de que solamente los documentos que son parte de los estudios avalados por la coordinadora nacional y por la sección 22 tendrán que ser emitidos para entregárselos directamente a los padres de los pacientes y hoy también hacemos ese reclamo como ya decía el compañero Ramos el compañero Enrique que la coordinadora sale hoy para avalar este gran esfuerzo y esta gran convocatoria a nivel nacional y iniciamos hoy una nueva fase de lucha y estamos aquí presentes en el Distrito Federal y en todos los estados vamos a avanzar compañeros y les pedimos a los medios también nos acompañen al final del mítico que se realizará al final de esta mañana gracias aquí y ahora con la coordinadora aquí y ahora con la coordinadora aquí y ahora con la coordinadora a nuestros compañeros secretarios secretarios que calidad moral tienen hay que decirlo es grosero que mientras Claudio X González sea uno de los hombres más ricos del mundo que posee miles de millones de pesos quiera demandar es grosero a él tendríamos que demandarlo socialmente no es posible que una persona atresore tantos millones de pesos mientras millones de mexicanos viven en la pobreza hoy 40 millones de mexicanos viven en la extrema pobreza y mientras este señor Claudio X González tiene una fortuna de varios miles de millones de dólares entonces ¿de qué hablamos? ¿por qué él tendría que hacer esa demanda? nosotros tendríamos que decirle que es grosero que tenga todo este dinero mientras millones de mexicanos se mueven de hambre eso no es posible compañeros habría que denunciarlo habría que meter en las instancias una demanda una contrademanda contra este señor Filar y de Chiapas Sonora con la Coordinadora y a todos de las riquezas del pueblo una miseria por eso el pueblo de México dice basta tenemos que los ancianos también estar presentes en esta lucha en este ejemplo en esta herencia que nos dejaron aquellos hombres que nos dieron patria y libertad por eso tenemos que llevar a todo el pueblo de México de México a defender lo que es de México de aquellos que ustedes dicen españoles que llevaron riquezas estas están dejando los pueblos de México en una gran miseria por eso este compromiso de un maestro que nos dan otro ejemplo tenemos que a quitar a estos sinvergüentas que no se cantan de robar al pueblo mexicano dejar a los niños con tortillas y en no muchos lugares ni tortillas tienen mientras ellos se patean allá anda este infeliz sinvergüenza en Francia diciéndoles que México es para el mundo y lo vamos a impedir lo vamos a rescatar si se lo han robado porque la miseria ellos las han acumulado en su resto en el extranjero y no se cantan de masacrar al pueblo mexicano por eso pueblo mexicano tenemos que estar presente hasta el tiempo nadie nos va a detener este gobierno infeliz no necesitamos armas necesitamos subirnos ya nos tratamos de mantener a tantos flojos malditos que no se llenan de catear a nuestra patria ¡Viva México compañeros! ¡Viva esta patria! ¡Viva Hidalgo! ¡De Jorero! de Juárez que nos enseñaron cómo debíamos defender a la patria ni conciencia si era necesaria nuestra propia vida ¡No descansemos! ¡No nos van a derrotar! ¡Si nos han robado! ¡Pero vamos a quitarles lo que no es de ellos y les vamos a dar riquezas para que vivan pero que el pueblo no tenga esta miseria ¡Mexicanos! ¡A la lucha! ¡Mexicanos! ¡Esta patria es nuestra! ¡Y la vamos para defender! ¡Muchas gracias! ¡A la lucha! ¡Sexiones unidas! ¡A más serán vencidas! ¡Sexiones unidas! ¡A más serán vencidas! ¡Este pasa sonora con la Coordinadora! ¡Este pasa sonora con la Coordinadora! Hoy la coordinadora nacional deja en claro que está en las mejores condiciones para iniciar el diálogo con Secretaría de Gobernación. Pero ante esa ferrazón también nosotros estamos trazando nuestra ruta de lucha porque hoy, más que nunca, creemos de que somos más que ciertos y convencidos que tenemos que defender nuestro derecho laboral. Hoy es el derecho a nuestra plaza. Por eso vamos a dar pato a un compañero de la sección 6 del Estado de Corima y enviamos a hacer uso de la palabra. ¡De Chiapas la formada con la coordinadora! ¡De Chiapas la formada con la coordinadora! ¡Granos y azul! ¡De esta lucha! ¡Granaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡De Chiapas la formada con la coordinadora! ¡Granos y azul! ¡De esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡Compañeras y compañeros! ¡Hoy Colima en la lucha nacional! ¡Colima! ¡Rechazo total a la reforma laboral por mil y un argumentos! ¡Rechazo por la nula consideración de quienes formamos parte de la base trabajadora! ¡Rechazo por la intención privatizadora y deshumanizadora de nuestra niñez y juventud! ¡Decirles que el Estado de Chihuahua hoy está a nivel estatal organizándose una movilización estatal en contra de esta reforma que nos ha lesionado y nos está lesionando gravemente! ¡Decirles que es mentira que de norte nadie se mueve! ¡Que estamos de acuerdo! ¡Que estamos aceptando los cambios a la educación! ¡Es mentira! ¡Que lo hemos estado aclarando al gobierno, a las organizaciones educativas! ¡También en el norte hay movilización, hay inconformidad, hay repudios hacia esta reforma! ¡Que no es educativa, es laboral! ¡Decirles que los compañeros están en pie de lucha! ¡Todos! Educación básica, preescolar, primaria, secundaria ¡Pero también hay movilización con compañeros de educación media superior! ¡Porque ya hemos entendido que esta reforma nos toca y nos toca a todos! ¡Incluso compañeros, los estatales que se habían sentido intocados por esta reforma están también uniéndose a la lucha! ¡Decirles que aquí estamos! ¡Y decimos también que si ella viviera, ¡que chinga les pusiera! ¡Chihuahua, amigo! ¡Colima está contigo! ¡Chihuahua, amigo! ¡Colima está contigo! Bien, enviamos un saludo fraterno a los compañeros del Comité Central del ESME ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Colima está contigo! ¡Colima está contigo! ¡Colima está contigo! ¡Cuесто lo que cueste! ¡Cuéste lo que cueste! declarado la guerra a los maestros y al pueblo en general. Claudio González X es un señor que tiene mucho dinero y es empresario del Tecnológico de Monterrey. Él, junto con los empresarios también, nos declara la guerra al pueblo de México. Y tanto nos declara la guerra que en días anteriores y el día de hoy nos ponen a la fuerza represiva de este país. Ahí está el miedo que nos tiene a los maestros y al pueblo. Están salvaguardando los intereses de los grandes amigos de este país. Nosotros los maestros de la corredora hemos perdido el miedo y en este periodo vacacional para nosotros no hay vacaciones. Estamos en pie de lucha por la defensa de educación pública, gratuita y laica y por la defensa del derecho laboral para todos los trabajadores de la educación. Que quede muy claro al pueblo de México, los maestros estamos de vacaciones y nos digan que somos huevones. Ahí están las calificaciones. En el Distrito Federal no hay boletas ni certificados para los alumnos de esta escuela. ¿Por qué, compañeros? Porque ellos se dedicaron a denostar a los maestros que no queríamos hacer exámenes y le hicieron toda la publicidad allá y no hicieron lo propio la Secretaría de Educación Pública. Compañeros maestros de la CENTE y agraviados de este país, ¿estamos dispuestos a la venta de nuestro país? ¿Sí o no, compañeros? Con el puño izquierdo estamos dispuestos a defender la educación pública y gratuita. ¿Estamos dispuestos a defender la soberanía nacional? Aquí están entonces los maestros más dignos y combativos de este país. Solo la unidad en las elecciones unidas y el pueblo organizado vamos a echar marcha atrás a estas reformas estructurales. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros y compañeras, solamente unidos y unidos y unidos y organizados, venceremos hasta la victoria siempre, el tiempo sanzonada con la organizadora. Va a caer, la reforma va a caer. El pueblo mirando también está luchando. 10 del Distrito Federal, quien hará uso de la palabra. Secciones unidas jamás serán vencidas. Chorros, encende, la cuenta está pendiente. Chorros, encende, la cuenta está pendiente. ¡De norte a sur, de este oeste, ganaremos esta lucha! Cuesta lo que cueste. En el Distrito Federal, los gobiernos de los estudiantes no tendremos vacaciones. Durante clases nos hemos movilizado los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos a nivel nacional. Nosotros tendremos en una movilización activa y política. Durante todo un receso electoral, prepararemos el pan definido de los trabajadores de la educación, de las presidencias, hacia la huelga nacional. Estamos preocupados de que el soñamiento anda en nuestro país, muy feliz, entregando, prácticamente regalando el petróleo a empresas privadas extranjeras. Ahora, precisamente, para votar a favor de su entrega, para explotar todos los nacimientos que hay en estas zonas muy profundas del mar nacional, precisamente hoy, culminarán la entrega del petróleo. ¡Caíz petrolero y el pueblo sin dinero! ¡Caíz petrolero y el pueblo sin dinero! ¡Caíz petrolero y el pueblo sin dinero! La excepción 10 del Distrito Federal vive hoy una jornada de grave persecución administrativa. El trabajador de la educación en el Distrito Federal es quien subsana las carencias de las necesidades que hay en las escuelas públicas. Las aulas se están cayendo, tienen un gran nutrimento como soporte material. Ahí están, de alguna manera, perdidas las aulas digitales. No hay aulas. Los niños que acuden a nuestras aulas acuden con hambre. Los niños que acuden a las escuelas públicas del Distrito Federal en la sesión 10 no sólo llevan hambre, no tienen para el lápiz. Nuestros niños no tienen para la goma. En los recetas escolares no tienen los cinco o los siete pesos para gastar en la torta. Los maestros tienen la gran necesidad de sustanar las carencias de nuestros alumnos. Secciones unidas jamás serán venidas. Secciones capaces de luchar. No es gratuito que el gobierno federal, pero sobre todo que la sarta de criminales de mexicanos, primero, quieran vencer, quieran asequinar el sindicalismo mexicano. Porque si vencen al sindicato magisterial, vencen a México. ¿Y saben qué? No lo vamos a permitir. No vamos a dejar que esta patria muera en mano de esta bola de rateros, de esta bola de asesinatos. Desde la sección 7 de Chiapas venimos a contarles una historia. El 20, 21 y 22 de junio, el asesino de Acteal trató de tomarnos a la sección 7 y 40 de Chiapas como rehenes e imponer su lesiva evaluación punitiva. ¿Y qué creen? Como chiapanecos, como magisterio decididos, como magisterio con dignidad, no lo permitimos. No lo permitimos y no lo vamos a permitir. Así como dimos muestra nuevamente el 4 y 5 de junio, nuevamente salimos a las calles a decirle al gobierno asesino que sus evaluaciones punitivas no van a pasar. Que lo escuchen bien. Chiapas y toda la gente estamos organizados para darles batalla. Los rateros, los ladrones, los delincuentes no estamos aquí marchando. A los policías les decimos, no son a los maestros a quienes tienen que cuidar. ¿Por qué se les escapó el Chiapo? ¿Por qué los delincuentes están fuera? Están protegiendo a los delincuentes de cuello blanco. Y desde Chiapas venimos a hacer la denuncia. A Manuel Velasco Coelho, desde el Distrito Federal, le decimos que retire a los militares del Estado de Chiapas. Al gobierno federal le decimos que como magisterio reprobamos la militarización de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán. No estamos como magisterio dispuestos a dejarnos. Vamos a levantar el puño, pero sobre todo el espíritu para defender nuestra patria. La sección 7 de Chiapas, la combativa sección 22, la combativa sección 14 de Guerrero, la combativa sección 18 de Michoacán. Seguimos y seguiremos estando de pie. Y sobre todo, dando la bienvenida a los contingentes emergentes para hacer el llamado a que se unan a la CENTE. La CENTE es el único espacio donde podemos luchar de manera coordinada. Desde aquí les hacemos llamado, el llamado a las organizaciones sociales, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa. No agachemos la cabeza. Los mexicanos estamos hechos de sangre indígena, de sangre valiente. No estamos dispuestos a morir arrodillados. El 20 de junio el gobierno federal nos mandó a la milicia, nos mandó a la gendarmería y la respuesta fue No nos vamos a dejar. No permitimos la evaluación punitiva. Y las veces que lo sigan intentando, las veces que el magisterio chiapaneco, daremos respuesta y no vamos a permitir esas evaluaciones punitivas. No solamente de Chiapas, sino a nivel nacional. Basta de la criminalización, de la protesta social. Basta que nos vean como parásitos. Basta que nos vean como vándalos, como delincuentes. Desde aquí les decimos que vamos en las calles con la cara muy en alto, luchando por una patria mejor. No vamos a permitir que sean los padres de familia, que sean sangrados a través del pago de toda la infraestructura y los gastos que se generen en la escuela. Estamos aquí por la defensa de la educación pública. Es mentira que tengamos miedo a un examen. Es mentira que solamente estamos defendiendo nuestros derechos laborales. Estamos no solamente defendiendo la manifestación, la libertad de expresión. Estamos defendiendo el normalismo. Estamos defendiendo además nuestra libertad como mexicanos. Estamos defendiendo nuestros derechos laborales. Pero sobre todo, el derecho de nuestros niños de México a recibir una educación verdaderamente gratuita. Y si nos van a devaluar, que empiecen con las autoridades educativas. ¿Quién le dijo a Emilio Chuaifeta, ese imbécil, que podía ocupar el cargo del secretario de Educación Pública, cuando jamás se ha parado frente a un aula de 30 niños en una escuela de tablas, a veces sin techo, sin agua, sin energía eléctrica, a ese malnacido le decimos que el Magisterio Nacional lo reprobamos. No permitimos que venga un tipo como Emilio Chuaifeta, el asesino de Acteal, a querer evaluar la moral del Magisterio Nacional. No tiene valores para hablar del Magisterio, para criticarnos. ¿Cuándo se ha imaginado él darle clases a un niño con una pancita vacía? ¿Cuándo se ha imaginado él que la plasticidad cerebral depende de la nutrición, de la calidad de vida que tenga un niño? ¿Cuándo se han preocupado por la estabilidad económica de los padres de estos niños? ¿Cuándo se han preocupado por generar empleos para que estos niños tengan las condiciones óptimas para poder asistir a la escuela? Para que un niño, para que un joven, para que un ciudadano sea apto en todos los sentidos, sea un ciudadano óptimo, tiene que tener, en primer término, una infancia adecuada, un desarrollo infantil en óptimas condiciones. Cuando nuestros niños en las comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Sonora, de Chihuahua, de Colima, de Veracruz, Tabasco, se están muriendo de hambre. En los pueblos más pequeños estamos viendo la mendicidad de estos niños, limpiando parabrisas, que tienen que aportar a la economía de los padres de familia, cuando su único derecho, cuando su única obligación tendría que ser asistir a la escuela. Pero no sucede. El gobierno, ese tipo de cosas simplemente no le interesan. Pues desde aquí el mensaje al gobierno federal, que se vayan al carajo por su reforma educativa, porque es puro disimulo. La reforma educativa no van a mejorar las condiciones de la educación a nivel nacional con un papelito, o con una prueba frente a una computadora reprobando a los maestros. Una prueba de esa índole no le va a poner techos a la escuela, no le va a dar agua potable a esas escuelas, no va a formar pizarrones, ni por generación espontánea les va a dar esos conocimientos y las condiciones de vida a los niños. Desde aquí le decimos al asesino de Asteal que el magisterio lo reprobamos, y no vamos a aceptar sus imposiciones burdas y estúpidas. Desde la sección Chiapas decimos, muere el mal gobierno, muere los charros. Y desde aquí un mensaje también al charro mayor, a Juan Díaz de la Torre. Vamos por su cabeza y vamos por todos los accionales. Vamos a inspirar al sueño de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es Juan Díaz de la Torre. El sindicato somos todos. Y como integrantes de ese sindicato digno, vamos a defenderlo y vamos por la cabeza de ese charro traidor. No vamos a dejar que el sindicalismo muera. No vamos a dejar que este país se quede sin el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos unidos y vamos a dar la lucha. Si tiene que correr sangre en la conciencia, si es que tienen de los malditos gobernantes, quedará. Pero los maestros no pensamos vivir arrodillados. No vamos a agachar la cabeza. Vamos a dar la batalla. ¡Duros compañeros y hasta la victoria siempre! ¡Chapas, amigo, Colima está contigo! ¡Chapas, amigo, Colima está contigo! Se arrancan, no se mendigan. Reciban un combativo saludo, camaradas, de los compañeros combativos de la sección 14 democrática aglutinados desde el 8 de octubre en el plantón de la dignidad en la plaza cívica primer congreso de Anáhuac. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que al igual en toda la República, el chimpancín o guerrero están marchando dignamente nuestros compañeros en una marcha multitudinaria que en estos momentos se encuentra caminando precisamente por el bulevar que conecta la Autopista del Sol entre México y la ciudad. Un cuarto de Acapulco. Decirles que desde el 8 de octubre emprendimos una lucha después de la masacre en contra de nuestros compañeros de Yotzinapa, el 26 y más o menos el 27 de septiembre. No hemos nosotros terminado con esta etapa y este ciclo de lucha. seguimos y seguiremos en ese sentido demandando y exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros. Decirles que si algo tenemos claro es que fue el Estado. Y en este sentido también si hay un Estado. Y en este sentido también si hay un Estado. Se ve, se siente, la gente está presente. 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 Está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque el día de hoy se lo estamos demostrando al gobierno federal con la participación de todo este continente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!